11 y 12 años, 11 y 12 años, tercera manga para ellos, ahí tenemos ese duelo, ese duelo entre Román y Miquel, entre Mar y Miquel, Mar y Miquel, primero Mar, primero Mar, Miquel, la segunda posición, ahí tenemos dos al 139, la primera posición, la segunda para dos al 131, vamos a ver que se ha dado ahí en esa segunda curva, en esa tercera posición, nos van a cambiar las tornas, vamos a ver, Miquel, 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 coge la primera posición, la segunda para Mar, la tercera para dos al, 162 de Yeray, Yeray interior, no, va a ser dos al, ciento, gol, vale, se me acabó.